hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con transformers y bueno ahora les voy a hablar precisamente de esta figura se llama de de mp el mpl 01 red sharp shooter hecho por esto fue fue hecho por la compañía banana force ltd y bueno solamente van a haber cuatro van a haber cuatro ejemplares de esta figura en todo el mundo y bueno y esta figura de esta figura está basada precisamente en el personaje de transformers car robot fire combo y bueno en otras palabras optimus prime de robots indica y 2001 y bueno yo yo no sé si voy a poder obtener esta figura porque si se vendiera acá en chile costaría más de 100 mil más de 100 mil pesos acá en chile y bueno pero no creo que esta figura esté acá en chile pero bueno debe ser una figura de esta figura yo creo que debe costar como unos 400 dólares en eeuu porque debe ser muy cara y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao